Ah, sí, sí, estamos trabajando mucho para adentro, y en esto soy absolutamente sincero, más allá de las aspiraciones personales que puedo tener yo... Está bien, porque lo separemos, está muy bien. Tu aspiración personal, vos sos un tipo de Jesús María que venía en política desde qué edad? Y desde que tengo 18 años. 18 años, vos querés ser intendente. Sí, es una aspiración personal, pero ahora mi aspiración personal va por encima de lo que pueda ser la aspiración general de grupo con el que venimos trabajando hace mucho tiempo. O sea, vos priorizás el grupo o tu aspiración personal? Ah, el grupo, el grupo, ante todo. Porque fue la metodología de trabajo que nos impusimos desde que comenzamos con este sueño de poder trabajar para la ciudad. Y esta no va a ser la excepción. Nosotros siempre pensamos en esto, digo, más allá, como te decía antes, de la aspiración personal que puedo tener, que pueda tener Mariana, que pueda tener... Ni Mariana ni yo vamos a definir de manera individual quién puede llegar a ser... Con esto me querés decir que van a consensuar. Sí, absolutamente. Van a consensuar para encontrar la mejor opción. Absolutamente, absolutamente. Porque en esto no es solamente quien puede... La opción es solamente... A ver, vamos a limpiar opciones porque vamos a ser sinceros. Las opciones que realmente tienen posibilidades, ¿cuántas son? Vos, Mariana, ¿Gabriel es opción? Te lo pregunto de verdad. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Bueno, digo, nosotros también estamos insertos en un mapa político provincial y nacional. Pero por eso te lo pregunto. Y parte de las estrategias de quién puede encabezar, posiblemente estén insertas en esta estrategia provincial y nacional. En ese tridente ofensivo está el representante del espacio. Y es muy probable. Entre Gabriel, vos y Mariana. Mariana, vos y Gabriel. Vos, Gabriel y Mariana. Los puse cada uno en primer lugar para las susceptibilidades que están muy delicadas. Sí, no, no, y en esto no hay cuestión de la que decina quien está primero. Está bien, está bien. Digo, en esto va muy por encima el concepto de ciudad que nosotros impusimos, trabajamos, seguimos trabajando, tenemos ganas de seguir trabajando. Entonces me parece que eso es lo que nos importa. ¿Cuándo crees, o de las charlas que tienen, seguro que están tirando, che, mirá, yo creo que podamos llegar a esta fecha con una definición. ¿De qué fecha más o menos piensan ustedes que puede estar la definición para que la ciudad sepa cuál es la propuesta, nada más y nada menos, de quién es gobierno hoy? Sí, por eso te digo, nosotros estamos dentro de un contexto político y partidario y de espacio. En este caso de Cambiemos, todos saben, leerán en los medios, que Cambiemos hoy está en una etapa también de definición en cuanto a lo provincial. No se sabe si va a haber internas, si va a haber consenso, si estamos hablando de 24 de febrero. Se habla de internas con boleta única si no hay consenso. Claro, o están hablando del 17 de marzo. Digo, eso también termina apurando o no alguna definición. Por eso te dije que es pasado mañana esto. No es que nosotros estemos quedados en esta definición, sino que venimos trabajándolo internamente para que, llegado el momento, que puede ser mañana, pasado o dentro de 10 días, ya estemos preparados con la opción. O sea que la definición es inminente. Estamos en los 15 días de definición. Seguramente. Escuchá, porque este es un título, estamos más o menos en 15 días de definir esto. No puede pasar más. Empieza el festival y ya se sabe cuál es la definición. Sí, es muy probable. Imagínate, estamos hablando a 11 de enero. El festival falta 20 días, 20 y pico días. Entonces, obviamente, porque esto no solamente tiene en cabeza, sino acá hay todo un equipo que tiene que tomar la decisión de seguir trabajando con las mismas pilas que lo viene haciendo hasta ahora. Algunos dijeron, che, están medios peleados César y Mariana por ahí, hay alguna rencilla o todavía no están de acuerdo en un todo. Esto fue así, fue y ahora cambió o nunca lo fue. No, no, vos podés tener distintos criterios en algunas cosas, tengamos en cuenta de que Mariana vino a amalgamar un proceso de gestión, ella viniendo de un área técnica. Entonces, podés tener alguna diferencia y criterio, pero a que haya una pelea, eso no existe. No existe. Insisto, el que quiera ver una pelea me parece que es para intentar llevar agua para su propio molino. Entonces, de hecho, que todas las concreaciones que pudimos hacer, si el equipo hubiera estado peleado, jamás se podrían haber concretado, como que tampoco se podrían concretar todas estas acciones que ya están inminentes al salir. Entonces, esa es la demostración que el equipo está consolidado, que está firme, que está cohesionado y que tiene ganas de seguir gobernando. ¿Estás preparado para ser intendente? Absolutamente.